Me da tu voluntad, sueño y anhelo Me divino y ante tu altar Que fácil es decirte Dios del cielo Y amar en tiempo de necesidad Sé tu voluntad, sueño y anhelo Me divino y ante tu altar En la plaza de tu hogar Me gobierna mi casa Toma mi corazón Tierra de arreglar Que me cargamos, Señor Dueño de mi vida Dámese tu nombre Quiero hacer tu voluntad Establece tu voz Me gobierna mi casa Toma mi corazón Tierra de arreglar Que me cargamos, Señor Dueño de mi vida Establece tu voz Tierra de arreglar Que me cargamos, Señor Tierra de arreglar Que me cargamos, Señor Tierra de arreglar Sueño y ante tu altar Sueño y anhelo Sueño y anhelo Sueño y anhelo Me divino y ante tu altar En la plaza de arreglar En la plaza de arreglar En la plaza de arreglar Sueño y anhelo Sueño y anhelo Sueño y anhelo Establece tu voz Tierra de arreglar Que me cargamos, Señor Establece tu voz Pero vengo bien En mi casa Tierra de arreglar Todo mi corazón, Señor Siempre te rellené En mi corazón, Señor Dueño de mi vida Esta vez en tu voz Quiero ser tu voz Esta vez en tu voz Vengo bien a mi casa Toma mi corazón Vengo a ti alegría Vengo bien a mi casa Dueño de mi vida Esta vez en tu voz Quiero ser tu voluntad Esta vez en tu voz Mi vida no será igual Esta vez en tu voz Mi vida no será igual Igual Aleluya 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 Gracias por ver el video.